El gran concurso internacional de la elegancia de autos de colección se llevará a cabo el 24 de abril del presente año y en su edición 31ª tendrá como sede el restaurante Las Caballerizas en Whiskey Lucan, Estado de México. Se trata de una exposición en la que se dan cita a marcas como Jaguar, Renault y Porsche, entre otras, que fueron las fundadoras de ahora no sólo con autos clásicos sino con modelos de última generación. Este evento ha servido de marco para que otras firman muestren al público lo más avanzado en diseño y tecnología. El gran concurso internacional es el único evento que se ha realizado de manera consecutiva en 31 años de existencia. Esta exposición permite enriquecer el coleccionismo de autos clásicos y de colección porque México ha demostrado ser un gran coleccionista con piezas únicas en el mundo, así como un gran restaurador. Para esta edición se espera la exhibición de más de 400 joyas de la industria automotriz, además de autos modificados. Notimex.